El poliamor. Ah, qué bonito. O sea, eso es como un mi positivo, ¿no? Es sumar. Claro, es. Es algo, una actitud positiva en el amor, en el sexo. Ligar es, estás poniendo una pose, una postura, no eres tú del todo, joder. Y con la sex, lo bueno que tienes que, no tienes que mentir. O sea, te puedes dar el lujazo de ser tú mismo. Estas no las conociste, sí. Las conoces, sí. Como que no, no sacas. Pero casi todas las conoces. Se me ocurre que podríamos ir a Alicante a ver a Marta. ¿Lo quieres? ¿Eh? Venga, por los viejos tiempos. Los teléfonos de alguna ex que tenga o tal, las llamo y quedo con ellas. Quedamos con ellas y vamos. Ah, vale, eso yo voy a hacer antropóloga de ex. Es que se me olvidan los nombres. Es que a título novia suya que era, que se me olvidaste los nombres. Oye, además eres protagonista de una película mía y eso es como un ex también. Sí, y de alguna manera en la negociación sobre los derechos de la película me follaste. ¿Tirándole el pecho tenías alguna o no? Bueno, sí, porque me hago yo selfie. Tienes que ser madre, tienes que ser madre tú, porque ya te ha llegado la hora. ¿A cuál de mis ex crees que le puedo proponer eso de tener un hijo? Pues hombre, tendrías que buscar una no fuera joven. Es un tema que lo tengo en la cabeza de mi tiempo. ¿Ah, sí? Sí, entonces hay que buscar el momento adecuado o ya no el padre adecuado, porque no considero que lo necesites, pero sí la genética adecuada. Bueno, bueno, ¿quién tuviera ese cuerpo? Tú debes ir al gimnasio o no, ¿vas al gimnasio? ¿Sí? ¿Decidís ser mamás por vuestra cuenta sin contar con los hombres porque nos hacen falta? Sí, yo pienso que hacen falta. Nunca es tarde para volver a ser padre. Un niño de dos años es enternecedor y tal, pero bueno, yo qué sé. Ahora con esto que me dices, estoy quedando flipado. Me gustaría enamorarme de ti, pero es difícil, ¿no? Bueno, es que eso es imposible. Te quiero decir que el... Pero tú en tu perfil decías que te gustaba el cine. Sí, sí, sí. Pero esa persona no la conozco. Es antigua, es... No sé, yo creo que es de los años 60. Tú lo mismo... Bueno, tú no habías nacido, ¿no? Bueno, yo... Yo andaba gatas en los años 60, creo. No, no sé, la... Yo soy mayor que tú. Que la diferencia de edad no será barrera, ¿no? Para... No.